Por eso es que le damos con todo reggaetón, alaba Por eso mi amado, el reggaetón cristiano, llamado cristiano, no está en la lista de nosotros Ni rock cristiano, ni merengue cristiano, ni bachata cristiana Alaba la gloria de Dios, porque no cumple con algo que es fundamental para yo poder cantar eso Que sea que, espiritual Hablando entre vosotros con salmo Con himnos y cánticos que, espirituales Esa debe ser la regla de nosotros Que los cánticos que nosotros cantemos Y las alabanzas que nosotros, amén Alabemos, gloria al Señor, sean que, espirituales Y si es espiritual quiere decir que edifica Si es espiritual quiere decir que alude al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo no te ensucia, ni te embarra en pecado Ni te hace acordarte a ti, a cuando tú estabas allá Aleluya, en la avenida Río Piedra Alaba bailando hasta el piso Ah, se fue el gozo aquí, Dios mío Alaba, por eso es que yo peleo tanto con el reggaetón cristiano Porque, alaba, mire, hace poco yo me paso haciendo las cosas mías de casa Y pongo predica, pero el problema de YouTube era los anuncios Estaba yo recogiendo algo en el cuarto Donde tengo la oficinita, gloria al Señor para siempre Y de momento empieza, pum, pam, pum, pum, pam Y yo reprendo al diablo Pero me llama la atención que yo digo reprendo al diablo Alecí, pero que cuando le voy a omitir al anuncio Allí estaba, aleluya, ales surdo Alaba, allí estaba redimido Y allí estaban otros tres más Y era para Cristo la alabanza Aleluya, yo dije, adiós, pero si esto me hizo reprender al diablo ¿Por qué yo reprendí al diablo? Porque me acordó mi vieja criatura Alaba, me acordó las obras de la carne Ay, Dios mío Uno de ellos dijo Si esta canción te hace acordarte tu vida Ven, te vamos a orar No, vamos a orar por ti Para que nazca de nuevo Sí, porque después le echan la culpa A los que predicamos en contra de esto No, que si a ti te acuerdas eso del mundo Es porque tú estás mal Bueno, porque la Biblia dice que hay del mundo por los tropiezos Pero hay de por quien venga Porque ese no lo lee